Hola, ¿Qué tal? Amigas, amigos, muy buenos días, excelente viernes para todos, oiga, el Instituto Nacional Electoral no pasa sus mejores momentos, pese a todo esto, ya la comisión de prerrogativas que encabeza Ciro Murayama, dice que hay que darle a los partidos más de siete mil millones de pesos para las elecciones de dos mil veintiuno. Por supuesto, el anuncio lo hizo el responsable de recursos y prerrogativas, las prerrogativas es el dinero que le da el INE a los partidos políticos, pero no es dinero del INE, es dinero suyo y mío. En dos mil veinte, el año actual, se autorizó un presupuesto superior a los cinco mil millones de pesos, no, todavía no hay elecciones, todavía se pueden retirar las elecciones dos mil veinte por el efecto covid diecinueve. ¿En qué se gastaron ese dinero? Digo porque los partidos políticos sin más de cinco cinco mil doscientos y fracción, cinco mil doscientos millones de pesos, caray, hasta para contarlo son muchos, ¿eh? Bueno, pero el INE no se quedó atrás, ejerce un presupuesto de superior a los dieciséis mil millones de pesos. En la danza de los millones, la gallina de los huevos de oro de los partidos políticos, en esa partidocracia que es grosera al pueblo de México porque es dinero público el que utilizan, también el consejero presidente eh, Lorenzo Córdoba, bien ello, como que no entiende que la sociedad está muy molesta con un instituto coludido en actos de corrupción, lo soya, lo ha dicho, eh, en declaraciones, digo, ya hay, eh, elementos para presumir que de los sobornos de Odebrecht, de la empresa brasileña, de que algunos presidentes de algunos países fueron puestos tras las rejas, bueno, también resulta que en México se utilizaron recursos para la campaña de Enrique Peña Nieto, él sí, Peña Nieto, también sobornaron a senadores, a diputados, para, eh, ¿cuál era la finalidad? Pues hacerlos ganar en las elecciones en las que luego fue, eh, fue, o son gobernadores de los estados. ¿Quiénes están involucrados? Está Sonora con Claudia Pavlovich del PRI, está Omar Fayad, también del PRI en Hidalgo, está involucrado Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas del PAN, está involucrado también el de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, que dicen que aspira a ser presidente de la república, está involucrado el de Durango, el Güero Rosa Saizpuro, entre otros, está bastante amplia la barajita. Si hubo tantos sobornos y el INE no se dio cuenta, ¿cómo se atreven a decirle al pueblo que ellos son los guardianes de las elecciones? ¿Otra vez el atolito con el dedo al pueblo mexicano? Digo porque los diputados parecen ocupados en más cosas que en poner orden a un instituto desprestigiado, gastalón, tenemos un INE rico con un pueblo pobre porque sigue habiendo mucha pobreza en nuestro país, y el Instituto Federal Electoral, al menos la élite del INE, que son los consejeros, pues ellos, los consejeros generales, ellos se pusieron su sueldo alto, doscientos, trescientos mil, más gastos de seguros, seguros médicos mayores, seguro de separación individualizado, día del padre, día de la madre, de todo, pues. ¿Y de dónde sale ese dinero? Pues sale de sus impuestos y de los míos, por eso la sociedad está harta de este INE corrupto, ineficiente, y que no puede garantizar en dos mil veintiuno elecciones limpias y honestas. Vamos, si está ya aprobado por parte de ellos, aunque pueden dar marcha atrás, están aprobadas las elecciones en Coahuila e Hidalgo, pues no se van a elegir más que consejos locales, consejos, o sea, diputaciones locales, congresos locales, y para eso tanto dinero, digo, la erogación, más de cinco mil dos cientos millones de pesos, me parece exagerada. Vamos a la información porque esto parece ya un juego de vencidas, con el mismo titular del ejecutivo, y vamos, más allá del presidente de la república, López Obrador, Andrés López Obrador, y creo que les está jugando el dedo en la boca a diputados y senadores que no han hecho nada y que parece que duermen el sueño de los justos. Acompáñenme la información para arrancar el día con todo como siempre, mire, que es este es Patricio Vallados Villagómez, que es el responsable de prerrogativas y partidos políticos, pero la comisión de la de en este caso, del INE, la pues es Ciro Murayama. Por cierto, respecto, y esta es el la información que tengo, mire, siete mil, más de siete mil millones de pesos, la comisión de prerrogativas del instituto dijo que la distribución de los recursos efectuará hasta saber cuántos partidos habrá, es decir, ya saben que Calderón también quiere su partido. El financiamiento público para los partidos políticos en dos mil veintiuno será de siete mil doscientos veintiséis millones de pesos, de acuerdo con el anteproyecto que se aprobó en la comisión de prerrogativas y partidos políticos del INE. El monto representa un aumento del treinta y siete punto nueve por ciento con respecto del presente año, el cual fue de cinco mil doscientos treinta y nueve millones de pesos. La cifra incluye, no, pues ya son miles de millones, es grosero. Ahora, ¿para qué quieren tanto dinero? Pues es para hacer los, pues las tranzas, tranzas y mudanzas. Aquí viene un poco explicado. ¿Qué quiere el INE? Un total de siete mil doscientos veintiséis millones trescientos veintiséis mil seiscientos treinta y seis pesos. Esto dicen que se van a gastar. Esto dice Patricio Vallados. Ahí está Ciro Murayama en la comisión de prerrogativas. El INE contempla destinar presupuesto a partidos políticos con esto. Candidaturas independientes treinta y un millones quinientos cinco mil pesos. ¿No habrá chanza de una candidatura independiente? Bueno, treinta y un millones no es cosa poca, ¿Eh? Pago de franquicias postales, doscientos diez millones de pesos. Telegráficas, seiscientos noventa y tres mil quinientos cuatro pesos. El presupuesto no puede ser desglosado por partido político, pues hay que esperar la aprobación de los nuevos registros del de institutos políticos nacionales. Todavía no tenemos la distribución, estamos armando los escenarios porque tenemos que hacer las definiciones posteriores para integrar y saber cuáles son los partidos políticos que tendrá derecho a esa repartición. Es decir, a repartir el pastel. El proyecto será sometido a consideración del consejo general del INE en la sesión del próximo viernes siete de agosto, es decir, el día de hoy. Pues son las vencidas, ¿Eh? Eh, mire lo que declara Lorenzo Córdoba, que eres el guardián de bueno, constitucionalmente, aunque por supuesto, el INE es, si bien es una institución, es una institución que para poder cumplir con su cometido requiere de la participación y del compromiso de todas y todos los ciudadanos, empezando por supuesto, por quienes se convierten el día de la elección en funcionarios responsables de recibir y contar el voto de sus vecinos. Estamos hablando de alrededor de un millón de mexicanas y mexicanos que cumplen esta tarea esencial para la certeza y sobre todo para la salvaguarda del del sentido y de la libertad del voto de los mexicanos. Pero desde este punto de vista podríamos decir que si bien hay un responsable de salvaguardar que las elecciones lleven a buen puerto y ese pues es el INE, basta leer el artículo cuarenta y uno constitucional, pues siempre la democracia es como nos gusta, como me gusta decir, una construcción colectiva y por lo tanto requiere muchas responsabilidades compartidas. Desde este punto de vista tenemos que velar para que el proceso electoral llegue a un puerto y esta presunta polémica que yo no veo que haya sido tal, se debió a unas declaraciones del presidente de la república que a la luz del marco constitucional yo interpreto como un fuerte, muy fuerte llamado de atención del presidente a todos los funcionarios públicos, pero particularmente a los que están subordinados a él, a los funcionarios y funcionarias federales, específicamente los que son responsables de administrar los programas sociales y los recursos y que tienen a su, a su, bajo su responsabilidad, uso de recursos públicos para que no se les vaya a ocurrir violar la constitución, porque como cualquier ciudadano, el presidente va a denunciarlos si sabe de alguna, alguna irregularidad, y desde ese punto de vista, esas denuncias que se presentan, no más que ante dos instituciones, la Fiscalía Especializada de Eritos Electorales, como viene, pues desde acá estaremos muy atentos para recibir cualquiera de esas denuncias, además de cumplir nuestra tarea constitucional de vigilar que todos los servidores públicos, todos sin excepción, desde el presidente de la república, hasta los funcionarios municipales, se apeguen a lo que dice la constitución, es decir, actúen con imparcialidad en el ejercicio de su cargo y cuiden el uso de los recursos para que esos no sean utilizados para favorecer o perjudicar a algún partido político, ¿no? Claro, y qué bueno que lo apuntas, porque es una polémica que a lo mejor los augureros del desastre querían hacerla directamente con el INE, pero la vigilancia está en todas partes, creo que lo acabas de apuntar muy bien, Lorenzo. Es una polémica que se quiso inventar en esta lógica, que también es delicada, pero lamentablemente está allí, de algunos que quieren dolosamente, intencionalmente, colocar al INE como si fuera una de las partes en contienda. Exacto. Y esto es una falsa polémica y una dolosa pretensión, porque el INE no es una de las partes. El INE como árbitro, por mandato constitucional, está por encima de las partes. Por eso, desde el INE hemos querido interpretar en un sentido constitucional lo que ha mencionado el presidente de la República a propósito de los guardianes de las elecciones. El INE respeta mucho las distintas posturas políticas, pero se coloca por encima de ellas. Hay quien ha pretendido decir, por cierto, en documentos apócrifos que nadie, cuya validez nadie ha sustentado, y en donde se sostiene o se pretende sostener que el INE forma parte, que el INE está a favor o en contra de alguien o de algún actor, de algún actor político o de algún gobierno, porque esta es una falacia que mucho me temo, lo único que pretende es querer construir una narrativa de descalificación del árbitro de las elecciones. Yo creo que con la llegada, por cierto, Gaby, de cuatro nuevos colegas hace apenas unos días, se refrenda la confianza de todos los actores políticos en quien va a arbitrar las elecciones y nos obliga a nosotros, por supuesto, a colocarnos por encima de los actores. Nos toca arbitrar a quienes son actores políticos. Y creo que lo dices muy bien, Lorenzo, este tema de cómo de repente personas cercanas al gobierno o a la Cuarta Transformación o fuera de ella, han querido posicionar al INE como un partido de oposición, un punto que tú acabas de aclarar. Y creo que sembrar la duda en las instituciones, pues sí es algo muy delicado. Ha señalado que te preocupa justamente lo acabas de mencionar. Esta narrativa contra los órganos electorales encara pues a un proceso muy, muy importante. ¿Cómo toma el INE y qué hace al respecto desde donde tú estás sentado cuando justamente se pone en duda esta credibilidad de la institución? Mira, lamentablemente venimos de una historia y así hay que entender, pues para poder entender al sistema electoral mexicano hay que partir de esta premisa. En muchos países su sistema electoral está fundado en la confianza. Por eso te explicas que, por ejemplo, en Inglaterra ocurran fenómenos durante las elecciones que si ocurrieran en México serían un escándalo. Por ejemplo, y te lo cuento habiendo sido observador en el referéndum del Brexit, y perdón porque una anécdota explica mucho justamente el punto que quiero señalar, a un cierto punto en una casa. Bueno, ya basta de tanto, tanta laraca, bueno, es mucho el rollo de Lorenzo Córdoba bien ello. La verdad es que se han posicionado como un partido anti-AMLO, lo han dicho abiertamente. La llegada de cuatro consejeros al Instituto Nacional Electoral debiera ser un referente para transformar al INE, sin embargo, no fue así. Lamentamos o lamento que no tenga la credibilidad, en este caso, Lorenzo Córdoba bien ello que él tanto presume. Primero porque son perfiles que consensuaron entre cinco de los seis integrantes del comité de revisión, donde estuvo John Ackerman y que denunció con puntualidad y con, vamos, fue claro en el aspecto de que había intereses políticos en los integrantes de los que, de las quintetas de donde se eligieron los consejeros. Desde ahí, la duda está sembrada. Luego viene la reunión del Consejo General, donde se presentan los nuevos consejeros y salvo una persona quizás, los otros tres están prácticamente entregados a lo que diga el consejero presidente. Ciro Murayama se lanza como un partido de oposición, sabemos de la reunión de Lorenzo Córdoba bien ello con Felipe Calderón y Nojosa, sabemos del trato para darle un partido, solo que bajo la mirada siempre atenta de la sociedad mexicana que va a organizar eventos de protesta en contra del INE. Pues va a quedar entonces la responsabilidad como debe ser en senadores y diputados para ver hasta cuándo le van a permitir al INE, que con todas sus mañas, porque las tiene, que con todas sus truculentas formas de manejar algoritmos con las urnas electrónicas que pretenden, pues manejen otra elección. La de dos mil doce, que es la del INE, pues estuvo plagada de las del Monarchsgate, de las tarjetas Soriana, del dinero que entró por parte del PRI, fue mucho el dinero que entró, triangularon recursos desde el extranjero, está comprobado, eso ni siquiera es un secreto, pues dice el INE que no puede hacer nada, no, ellos validaron una elección fraudulenta, y si nos vamos poquito más atrás, el IFE de José Wondelberg, que tanto presume, pues validó la elección de Felipe Calderón, espuria por donde la vea, quemaron las boletas con toda celeridad para no dejar ninguna evidencia, dígame si eso es democracia. Si eso es democracia, entonces debemos estar en paz, de lo contrario, tenemos que estar algo preocupados porque todos queremos que se respete el voto social. Ahora resulta que Lorenzo Córdoba va a vigilar al presidente, fíjese hasta dónde llegan las cosas. Ellos también van a vigilar a la UIF, no, los patos no le tiran a las escopetas, el INE debe estar bajo la vigilancia no solo de Santiago Nieto Castillo, de la Unidad de Inteligencia Financiera, sino también de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales, a cargo de Agustín Ortiz Pinquetti. O sea, tienen que estar atentos porque se va a mover mucho dinero, no sé cuánto les vayan a probar, pero el presidente habló de la mitad, así es que de cinco mil millones, dos mil quinientos, van a poner el grito en el cielo y esto se va a poner más sabroso todavía. Total, si en el INE se requiere tanto dinero para la democracia que estamos en uno de los lugares más altos de corrupción electoral, pues no tiene en mi caso gastar tanto dinero cuando hace falta en otros lugares. Amigas, amigos, creo, vamos, yo voy con la propuesta del presidente Andrés Manuel, menos dinero a los partidos, es demasiado ostentoso el gasto del INE y de una partidocracia que ya no sirve para nada. Están informados para arrancar el día, sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale, pues, nos vemos, nos vemos, nos vemos.